Pasamos ahora ya a GMV, la empresa. Juan Miguel Auñón es doctor en física teórica por la Universidad Complutense de Madrid y en ese campo ha estado trabajando durante más de 10 años en la elaboración de inteligencia artificial para resolución de sistemas complejos. Y de ahí ya saltó directamente a la empresa en donde aplica estas técnicas. Actualmente Juan Miguel es el responsable de tecnologías de preservación de la privacidad, lo que se llaman tecnologías PET, donde combina la inteligencia artificial con la criptografía para poder desarrollar soluciones que garanticen la privacidad de nuestros datos. Cuando quieras. Muchas gracias Manuel. Muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Vida. Me encanta la atmósfera que estamos creando, cada uno con sus puntos de vista. Y yo quiero incorporar el mío desde el lado de la tecnología. Porque yo me identifico perfectamente con todo lo que ha dicho Lorenzo. No digo, nosotros no somos fabricantes de inteligencia artificial, pero sí implementadores. Así que esta regulación nos va a afectar mañana, mañana mismo. ¿Y qué pasa? Claro, yo cuando empecé a leer los primeros borradores, pues al principio, oye, pues estaba un poquito más tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Llevo 10 años desarrollando soluciones de inteligencia artificial. Diría que el 70% se quedaban en prototipos. Al quedarse en prototipos, yo ahí ponía un semáforo en verde a sacar los colorines y digo, anda, qué bien, que no me tengo que preocupar de todo esto. A mis clientes no les tengo que trasladar esta preocupación. Pero claro, ahora ya, esto ya no está siendo tan así. Ahora la inteligencia artificial se está democratizando. Fijaros, estamos en el edificio de registradores de España y estamos hablando de inteligencia artificial. Tela. Vamos, yo no me imaginaba que iba a estar aquí hablando de esto. Así que la inteligencia artificial llega hasta aquí. Llega hasta aquí, llega hasta la administración pública, llega a todos los lados. Así que les va a afectar directamente. Hay que hacer estas evaluaciones. Y es que vamos a pensar ejemplos muy sencillos. Ahora, cuando Lorenzo comentaba los sesgos, yo como tecnólogo digo, oye, yo como aprendí a hacer modelos de inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando estás aprendiendo inteligencia artificial, crear modelos, hay una serie de competiciones donde los científicos de datos se enfrentan entre ellos para ver quién dice, oye, pues mi modelo es mejor. Yo he utilizado esta técnica, yo otra. Uno de los más famosos y más sencillos es el del Titanic. Predecir si una persona iba a ser superviviente. ¿Qué pasa cuando haces esos modelos? ¿Intentas explicarlos? Pues yo creo que todos los de aquí somos capaces de explicar qué pasaba, por qué el modelo era capaz de decir si alguien iba a sobrevivir o no. Mujeres y niños. Anda. Claro, porque acordad de la famosa película. Oye, que pasen primero mujeres y niños. Ahora viene Lorenzo. Ahora viene la regulación. ¿Vamos a utilizar este sistema de inteligencia artificial para tomar decisiones? Pues obviamente, creo que entonces pasamos del verde, pues si no me confundo, casi al rojo. Está prohibido. Porque hemos introducido un sesgo en esa inteligencia artificial con el cual vamos a tomar una decisión que es que afecta al ciudadano. Y ha dicho muy bien, el objeto de esta regulación no es hablar tanto de los afectados porque se tienen que sentir seguros. Yo monto en un ascensor y yo sé que ese ascensor está regulado. Yo no sé, y sé que hay un botón ahí que si pasa algo hay un botón del pánico. Y yo me siento seguro cuando utilizo ese ascensor. Pues lo mismo en los sistemas de inteligencia artificial. Y es que además, claro, ahora ya prácticamente todo el mundo tiene en su mano hacer sistemas de inteligencia artificial encima con el famoso chat GPT. ¿Y qué ocurre? Que si hay una inteligencia artificial es porque ha habido unos datos. Así que otra regulación que también afecte, que también tenemos que tener en cuenta, afecta con qué datos han sido entrenados. Y luego, bueno, entrenar desde cero estos modelos y sobre todo estos grandes es prácticamente imposible. O tengo una granja o soy el Barcelona Supercomputing Center que tiene esa capacidad o tú lo que haces generalmente los ajustas a tu caso de uso. Así que incorpora los tuyos propios que también tienen una regulación. Pero, ya te digo, no solo para entrenarlos sino para usarlos. Nosotros cuando yo llego ahora desde el teléfono móvil, pues cojo y le pregunto al chat GPT, pues cualquier pregunta. Y bueno, aparte de las alucinaciones que pueda tener, pues he enviado mis datos a un servidor. Yo no tengo ni idea de qué hacen con ello. He perdido el control que va relacionado con los temas de gobernanza que has dicho. He perdido la gobernanza, la soberanía. Y es aquí donde como tecnólogo lo engancho con el tema de las Privacy Enhancing Technologies que en eso llevo trabajando bastante, muchos años. Es decir, ¿podemos ayudar que estos sistemas sigan funcionando como lo hacen actualmente? ¿Puedo seguir utilizando este chat GPT en remoto, en la nube, pero en vez de enviar mis datos que estén de una forma encriptados, protegidos, de algún modo que yo sea el soberano de los mismos? Bueno, pues la respuesta es que sí. Es que se puede. Y claro, no os voy a engañar, cuando hablamos del chat GPT, pues ahí es más difícil debido a toda la infraestructura que te hace falta. Pero hay muchos casos de uso que son más sencillos, que están en nuestro día a día, en el que sí podemos aplicar, que podemos preservar la privacidad de nuestros datos y seguir utilizando estos sistemas de inteligencia artificial sin que nos llevemos las manos a la cabeza. Y vamos, como ha comentado, es que la gobernanza es fundamental. Y siguiendo enlazando, esto lo estoy viendo ya desde Europa, con todo lo que está promoviendo Europa en la economía del dato, los espacios de datos, como los promotores de espacios de datos ya te están diciendo, oye, tiene que haber una regulación, tiene que haber una soberanía, tiene que haber una gobernanza. Así que fijaros cómo va todo. Ya desde Europa nos están poniendo en el camino, nos están diciendo, oye, por aquí hay que ir, hay que seguir esta regulación. También lo has dicho desde Telefónica y lo has dicho muy bien. Yo cuando desarrollo sistemas siempre está el Security by Design. Yo si te doy una solución, tú no me puedes preguntar si es segura o no. Yo te doy que es segura. Es que no se pregunta. Eso te lo tengo que dar. Claro, ahora lo que va a haber que ir implementando es Inteligencia Artificial y a Act by Design, para que yo cuando te dé una solución ya sea segura. Y con esto he terminado mi ponerme.